Después de las fumigaciones que habéis visto, además de repartir bastante propaganda por ciudad lineal, la gente se ha quedado bastante sorprendida de lo que le estaba repartiendo y la verdad que alguno que otro me ha dicho que Vere lo va a mirar y pues me gusta mucho la opción de todos los días que fumiguen, todos los días que podamos que fumiguen, irnos a repartir propaganda, repartir información sobre los chemtrails, repartir panfletos a saco, así que bueno, me voy a llamar al Seprona, lo voy a poner en altavoz, me gusta la iniciativa que hicieron otro día los chavales de Murcia y bueno, voy a llamar al Seprona a ver lo que me dicen porque también he llamado a la Guardia Civil y no me hacen ni puto caso, me han pasado con tres diferentes sitios hasta telecomunicaciones y me han dicho que llamas al Seprona o si no que fuese a la calle Batalla del Salado que está el sitio de la Seprona que también me tendrán que acercar algún día que otro Buena Civil, buenos días Sí, hola, buenos días, ¿es la Sebrona? No, lo que tiene la atención ciudadano, que es lo que necesitaba Ah, bueno, pues le quería informar que llevo toda la mañana firmando en el cielo 26 aviones que nos llevan fumigando toda la mañana, entonces quería saber si ustedes, como Vuela Civil, saben algo al respecto de las fumigaciones masivas que estamos sufriendo en Madrid Hablé, ¿de dónde me llamas? ¿dónde está ocurriendo eso? En Madrid, en Madrid Capital ¿En Madrid Capital? Sí No, pues entonces tendré que hablar con su ayuntamiento El Ayuntamiento de Madrid tiene una especie de Seprona En la policía local ¿En la policía local? Sí, habla con el Ayuntamiento de Madrid Vale, perfecto, pues muchas gracias De nada, hasta luego Hasta luego El servicio de atención al ciudadano me dice que hable con el Ayuntamiento de Madrid Así que voy a buscar el teléfono del Ayuntamiento de Madrid A ver Y ahora, ahora os cuento Bueno, ya estoy llamando al servicio de protección de la naturaleza de la Guardia Civil El servicio de la protección de la naturaleza de la Guardia Civil de Madrid El Seprona A ver si que me dicen algo Sí, hola, buenos días Llamaba para informarle de que tengo grabados 26 aviones Que nos llevan fumigando toda la mañana aquí en la ciudad de Madrid Quería saber si ustedes saben algo al respecto Sí, un momentito, la paso con la patroidad del Seprona Vale, muchas gracias Estos se descojonan y me van pasando con uno, me pasan con otro Y aquí no pasa nada Esto es... Esto es España, gente Madrid fumigado dos semanas seguidas Y lo estoy haciendo por móvil y me está costando la pastizal porque es un 91 Muy bien de la sangre y el sudo del trabajador le suda Increíble No voy a dejar Aquí me va a quedar Me da igual Sí, hola, buenos días ¿No se han acogido? ¿Sí? Bien, vamos a... Le voy a retener un momento la llamada A ver si hubiera alguna patrulla por aquí Y si no, ya le pasó con la comandancia de Madrid Bueno La musiquita Vale, escojonada Mirad la música que ponen, eh Es desesperante esto Es el de la obra Escuchar la música, gente Del Seprona Y del Aguera Civil Se están riendo en la cara de nosotros, gente Habéis visto las imágenes de cómo lo están fumigando en Madrid ¿Sí? Sí, hola, buenos días Buenos días Quería informarle de que tengo grabado más de 26 aviones que han pasado esta mañana por la ciudad de Madrid fumigándonos Estelas Químicas Y quería saber si ustedes saben algo al respecto Como es el Servicio de Protección de Naturaleza de la Guardia Civil Perdón, pero es que lo escucho fatal Perdóname, pero se lo escucha muy mal, eh Sí, espere, a ver ¿Me escuchas mejor ahora? No se le escucha mucho eco ¿Qué información nos quiere dar? Pues yo le quería dar información al respecto de que nos están fumigando ¿Aquí en Madrid? Sí, ¿en dónde? En Madrid, en toda la ciudad de Madrid Nos están fumigando Llevan fumigando dos semanas Por la mañana Y a atardecer Yo he contado 26 aviones esta mañana Pasando y fumigando Dejan un rastro químico Una estela química en el cielo Que se va esparciendo Lo que es en el aire Y entonces quería saber ¿Qué podemos hacer al respecto? Porque llevamos Un verano aquí en Madrid Fumigados brutalmente Entonces, no sé ¿Ustedes saben algo? No, no sé Nada Entonces Y nadie controla lo que hay Será Pues bien La Comunidad de Madrid Dentro de la que Quien les tiene que informar Y yo Bueno, por lo menos Y yo soy la oficina coordinadora No sabemos nada Si estamos utilizando algún tipo de insecticida Se dan de los que están homologados Y dentro de la norma ISO Y que no sé La oficina para ser humano Y además se dan a lo mejor Para el tema de 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 Dedicar a lo mejor insectos Mosquitos Lo que sea No sé Pero vamos No tenemos conocimiento A lo mejor Debido de dirigirse En el instrumento En el instrumento O a la madre Yo me he decidido Dijas en el instrumento Si se va a mi capital Pues dijas en el instrumento Vale, vale O sea que si Yo a ustedes le puedo No tengo conocimiento Y no Vamos Lo ignoro totalmente Vamos Y si yo me acerco un día A ustedes A la calle Batalla de Salado Y les enseñe información Vídeos y demás Ustedes No sé Bueno, si es que da igual No No, si es que da igual No podemos hacer nada A mí me lo enseña usted Un vídeo De un avión volando Pero No No podemos hacer nada Pero lo primero es Informarse primero Del montamiento Si él tiene conocimiento De algo Vale Vale En relación ya Lo que le diga O sea si se quiere Presentar la denuncia O lo que sea Pues se la presenta Pero en principio Primero informe Que es lo que está pasando Vale Y en qué departamento Ya le digo que Lo ignoramos Es lo mismo que Los aviones que fumigan Todos los cultivos Que hay en España Pues fumigan Para erradicar las plagas Etcétera Y es legal Es legal No pasa nada Pero si ya hay Lo que están haciendo Aviones por Madrid No, no tengo ni idea Pero Y usted personalmente Lo ha visto No, no Porque no veo Madrid Ya no lo he visto Bueno Pues si alguna vez Ve eso Pues recuerde Mi llamada Yo que sé Le dirá A este chaval Que está ahí aquí Llamando Vale, vale Pues Pues nada Pues muchísimas gracias Por la Oye Una pregunta ¿Y el departamento Del ayuntamiento ¿Cuál es? ¿El departamento? Sí No tengo ni idea Si como es El área de medio ambiente Pero Pero eso Te dirijas directamente A Cibeles Y que Ah, vale No, hombre Si esto Si lo hacen Son los militares Es la La OTAN O sea No lo sé Pero bueno Pues nada Pues muchísimas gracias Y si tiene algún tiempo Y curiosidad Por esto Busque en internet Chemtrails C-H-E-M-T-R-A-I-L-S Así que Y busque información Porque nos fumigan Como ratas Así que nada Muchísimas gracias Y perdonen las molestias Hasta luego Bueno, pues habéis escuchado He llamado Al servicio de protección De la naturaleza De la guardia civil De Madrid En la calle Batalla del Salado Número 32 915146900 Me ha dicho Que tengo que llamar Al Ayuntamiento A Medio Ambiente Así que me tendré Que dirigir algún día Que otro A Cibeles Al Ayuntamiento A ver lo que me dicen Y ese día También lo intentaré grabar Por supuesto Pero bueno gente Voy a seguir A ver si puedo Llamar a Medio Ambiente De Madrid Pero esta gente Lo habéis comprobado Que más o menos Lo sabe ¿Vale? Dice que fumigan Que puede ser Que fumigan legales Bajo algún tratado Que otro Bueno Impresionante gente Lo tenemos grabado Y bueno No sé qué más decir Voy a Voy a respirar un poco Porque esto es brutal Brutal gente